Hoy ya estamos de vuelta en el pueblo. Qué bien lo he pasado y cuántas imágenes han poblado mi memoria. Los tantos juegos de la infancia, los escondites de adolescentes, aquellas noches de verano, los parajes que me han enseñado mis padres y el tierno pellizco del recuerdo de mis abuelos. Es cierto que fue otra época, otros tiempos. Pero cuántas enseñanzas que se han ido transmitiendo de generación en generación se están perdiendo hoy en día. Al morir cada uno de nuestros mayores, cuántos libros únicos y repetibles se están lanzando a la hoguera del olvido. Eran oficios, tradiciones y modos de vida adaptados al entorno, que sobre todo comprendían el entorno. Este paseo con vosotros ha sido un pequeño homenaje a nuestros padres, abuelos y antepasados. Al final me emociona Roque, porque donde dije digo, digo digo. Y la verdad que cuánto he aprendido en este paseo con vosotros. Y yo pensando que sólo con mis libros conocía la uña. Es innegable que con sus poco más de 80 habitantes y un motor como es el turismo, poco asemeja a lo que un día fue. Y es evidente que la cuña de la despoblación ha ido levantando la costra de la historia y despegando los conocimientos de tantas y tantas generaciones que han poblado este entorno. Pero, de verdad, gracias por enseñarme a mirar cuántas historias escondidas y emocionantes he descubierto. Y muchas de ellas estaban delante de nuestros ojos. Ay, y que lo digáis chicos, qué belleza temporal la laguna de uña y sus muros cálizos. La primera besando las entrañas del suelo, los segundos acariciando los cabellos del cielo. Sus puntales como atalayas con vistas a un paisaje de cuento infantil que escuchábamos antes de dormir. Las truchas y la isla movediza como símbolos de este remoto escondite. Peña rubia con su imperecero y cálido atardecer. Los pinares y quejigares atesorando los cantos en primavera. Las bojedas bordando las siluetas de buitres y rapaces. Mar, montaña, lluvia, toba y piedra que con humildad susurran los misterios del tiempo. Una danza macabra entre la roca y el agua donde no llega la memoria. Un juego infantil que vuela y nada. Una espeluznante belleza entre lo firme y lo fugitivo.